En la última semana han desaparecido al menos cuatro menores de edad a lo largo del estado de Veracruz. Conforme a las fichas de búsqueda de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, se muestra que se trata de mujeres de entre los 14 y 17 años, quienes desaparecieron entre los días 16 y 20 de septiembre. Se trata de Aileen Guadalupe Baez Reyes, de 14 años, y Valeria Hernández de la Torre, de 15 años, quienes desaparecieron el 20 de septiembre en Ixtaxoquitlán y Aguadulce, respectivamente. El 19 de septiembre desapareció Paola García López, de 15 años de edad, en San Rafael. Mientras que el 16 de septiembre desapareció Yolanda del Ángel, de 15 años. Además, en ese periodo de tiempo también desapareció Antonia Valencia Martínez, de 43 años de edad, de quien se desconoce su paradero desde el 18 de septiembre. El Observatorio de Violencias contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana señaló que entre enero y agosto de este año se reportaron 201 desapariciones de mujeres en el territorio veracruzano, de las cuales 121 fueron menores de edad. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Gerardo Amador.